Ya estamos de retorno, agradecemos la presencia del señor alcalde José Miguel Uxca del Cantón Jirón, quien este próximo 15 de noviembre cumple seis meses en sus funciones. Vamos a dialogar con él sobre este periodo, cuáles han sido los logros, los alcances que se ha obtenido durante este periodo. Señor alcalde, bienvenido, gracias nuevamente por aceptar este diálogo, reiterando lo que decíamos al inicio. ¿Cuáles son los logros que se puede manifestar, destacar en estos primeros seis meses de su administración? Gracias, Eloy, a usted y a los medios de comunicación que permanentemente han estado valorando la gestión de la municipalidad y todo lo que se puede hacer. Por otro lado, como decía siempre, agradeceré la gestión municipal, lo que hace la obra municipal no es de una persona. Si bien hay unas responsabilidades, pero aquí está desde el más pequeño, digamos así, desde el obrero que cumple su función desde el rinconcito del cementerio hasta el último que está apoyando en las máquinas, por ejemplo. Entonces, esta es una obra mancomunada. Estoy muy agradecido por los trabajadores, los concejales, el equipo técnico. Sin embargo, habrá mucho que hacer, mucho que hacer, pero al menos lo que hemos podido diagnosticar en estos seis meses es gente muy capaz, que lo sabe todo. Que, por ejemplo, en este caso del agua potable de San Vicente, que era un problema, gracias a Dios, gracias a la experiencia de ellos, se ha podido, por ejemplo, detectar las dificultades y poder de una u otra manera solventar esta situación. En ese sentido, quiero agradecer al equipo técnico, a todos ellos y a ustedes, a todos quienes también juzgan de una u otra manera la obra municipal. Creemos que en estos seis meses ha sido una experiencia fuerte, dura. Sin embargo, creemos que podemos, con el equipo que hay y la capacidad que tiene la municipalidad, podemos ir, como se ha ido viendo, solventando muchas situaciones que se han ido haciendo en el camino y proyectarnos hacia el futuro. Ahora, el trabajo que se ha realizado durante esta época, ¿está encaminado o está basado en el plan, en el proyecto de trabajo que se presentó cuando se estaba en campaña? Sí, bueno, una parte, ¿no? Una parte porque, usted recordará, estamos viviendo todo un presupuesto prorrogado. O sea, ya estuvo diseñado desde el 2013 el presupuesto que se está ejecutando en el 2014. Entonces, casi poco nosotros hemos podido ir poniendo algunos detalles que habíamos ofrecido, ¿no? O que son parte de la necesidad. Por ejemplo, la obra de regeneración estuvo por iniciar, se ha tenido que hacer. La obra también de regeneración urbana en Asunción, ¿no? También era una prioridad que estaba pendiente con el presupuesto de este año, se está ejecutando. Es decir, obras que estuvieron pendientes se están ejecutando porque no podíamos dejar también de lado, ¿no? Pero, sin embargo, por ejemplo, las mismas actividades que se están haciendo ya como parte de nuestro ofrecimiento, como son las ordenanzas para los agentes de apoyo ciudadano, está en trámite. Esperamos que en una o dos semanas más podamos tener y podamos ejecutar con el presupuesto que ya lo tenemos asignado. Es otro también el tema de la cancha que está prevista para atrás de la Salón del Pueblo. Hay unos estudios que están ya en los próximos días. También definiremos las etapas en las que van a entrar a ser contratadas, obras así. Pero el resto del presupuesto, como digo, prorrogado que se estuvo ejercitando, y este fin de año es ceñirnos a lo que el plan 2013 que lo hicieron, estamos concluyendo. Si esperamos, sí, ponerle nuestra manito, digamos así, desde la necesidad misma de la población. Por ejemplo, para el 2015 es un vuelco total en el tema, por ejemplo, de un trabajo que hemos logrado con las comunidades, con las parroquias. Laborar, asignar los recursos en el tema de agua potable, alcantarillado. Realmente yo creo que empecemos por la vida, por el ser humano. El agua potable no puede ser que bueno que aquí en Girón tengamos un laboratorio, que lo estemos cuidando permanentemente, que el agua venga de las mejores condiciones. Pero así mismo, debe ser la misma precaución que debemos tener hacia las comunidades que son nuestros compañeros y hermanos. Por ejemplo, para el año que viene, gran parte o la mayoría de los presupuestos participativos van en torno a esto. Entonces, eso es lo que nosotros desde allí queremos partir. Y con los estudios que nos hacen falta, esperamos cumplir esa meta de la mejor manera. Alcalde, ¿cuál es el mayor logro que usted destacaría en estos seis meses? Bueno, primero yo creo que conocer, conocer la institución, conocer a profundo también la realidad de Girón. Por ejemplo, ahora con todo el diagnóstico que se está actualizando con el PDOT en Ensemplades. Por ejemplo, hasta el 14 de noviembre queda ya listo. Todo un trabajo que había tenido la municipalidad con el equipo técnico que hoy se tiene. Hay toda una actualización del tema, actualización del plan de ordenamiento, que ese va a ser el camino definitivo en la que Girón entra ya desde los próximos meses en adelante a ir tratando los temas fundamentales para el desarrollo. Entonces, yo creo que si no tenemos una base hacia donde nos oriente el desarrollo, difícilmente vamos a ir haciendo un poco de cosas en el camino, pero no vamos a topar. Entonces, una de las cosas fundamentales, por ejemplo, en estos días, reitero, es ya la constitución definitiva del plan de desarrollo territorial, que va a ser como el camino en la que esta administración y las futuras administraciones van a emprender, porque ese será el norte del desarrollo de Girón. Por ejemplo, eso nos hemos empeñado por un equipo de trabajo que tal vez aquí no hace mucho, pero cuando vienen tienen muchas responsabilidades, pero ha sido casi un mes y medio de permanente capacitación de este equipo que va a llevar adelante todo lo que es el plan de ordenamiento territorial que va a ser implementado en el plan de desarrollo que emprenderá ya en estos meses y el año que viene el municipio. En este tiempo, ¿se ha conseguido algún presupuesto extra de lo que llegan como recursos para la municipalidad normalmente? Esa es otra de las preocupaciones. Justamente hoy hemos tenido unas breves reuniones con el ministro de Energía, el ingeniero Esteban Albornoz. Mañana tengo una reunión a las ocho y media con el arquitecto Humberto Cordero, quien es el viceministro en el área de los proyectos productivos para los migrantes. También en los próximos días estaremos visitando al ministro coordinador de la área estratégica del Ecuador a ver en qué áreas van a invertir aquí en nuestro Girón. Hay muchas áreas, como es el tema de agua potable, alcantarillado, hay el tema también de proyectos productivos que nos hacen falta mucho de ellos. Entonces, espero que ir ya concretando estos temas a partir de mañana que estaremos reunidos con el arquitecto Humberto Cordero y subsiguientemente, las próximas semanas, tenemos también otras reuniones con los departamentos, los ministerios, para justamente eso lo que va a apoyar y va a aportar al desarrollo de nuestro Girón. Alcalde, ahora, la semana pasada, durante la sesión ordinaria, fue recibida una representante de Ecuador estratégico quien manifestaba de las bondades que tiene la extracción minera. Ahora, en ello va la pregunta y ella manifestaba que es exclusiva potestad del gobierno nacional la explotación o no y también insinuaba de un respaldo hacia esta actividad para obtener recursos y obras en el Cantón Giro. ¿Cómo se ha tratado en la municipalidad este tema? Bueno, el Ecuador estratégico no solamente es en torno a la obra de minería, es en torno al petróleo, a muchas riquezas que tiene el país y no solamente en torno a ello apoyan con obras. Usted verá, Ecuador estratégico hace obras gracias a la riqueza que Dios ha dado y la naturaleza, se ha aprovechado de la mejor manera en obras inmensas que se hacen en Oriente, que se hacen en torno al gas, en torno a las minas. En este sentido, reiterándonos, como decía el alcalde de Cuenca, si todo está, si la minería, todo ello es amigable al medio ambiente o bajo los estudios y parámetros, como ha dicho el mismo presidente de la República, si se puede con responsabilidad extraer esos recursos naturales y hacer bien a la sociedad, a nuestros pueblos que necesitan tanto, bajo la responsabilidad, bajo esa premisa de cuidado y protección ambiental. Si se da esa posibilidad, pues a buena hora no. Y si no se da esa posibilidad, el mismo presidente ha dicho, no se dará no. Pero aún así, Ecuador estratégico es una institución, es todo un ministerio que invierte, donde cree conveniente que tiene que hacerlo y las necesidades están, ¿no? Claro, pero como supo, como acondicionamiento, o se apoya para obtener recursos o no esto. Entonces, de ahí justamente surge la interrogante, si es que todas estas dudas que tiene un amplio sector de la población, dirigentes, si es que esto está ya con la certeza de que va a ser como se ofrece un impacto mínimo en cuanto a esto. Y si es que también se ha garantizado de que no se afectarán los ductos donde nacen todas las fuentes hídricas para Girón y también para la ciudad de Cuenca. Claro, una de las actividades que nosotros propusimos en nuestro plan tendremos la veeduría. Veeduría ciudadanas, que podría ser usted, nuestros profesionales, biólogos, ingenieros ambientales, ingenieros en esta temática, ¿no? Creo que tenemos una población muy consciente, muy preparada, y no solo los profesionales, un agricultor, un ganadero, una persona que vive del campo sabe de todos estos temas, ¿no? Entonces, hemos planteado eso, y eso incluso debería reactivarse, una veeduría seria, leal, legal en este tema, una asesoría en la que nosotros tenemos que apoyar en esta situación. Yo creo que serían los primeros, ¿no? Yo creo que eso nos puede dejar sueltos. Tiene que aportar científicamente, honradamente y sanamente, y tiene que viabilizarse de la mejor manera. Si es la población la que se inmiscuye, conociendo a ciencia cierta, validando toda esta situación, y en especial científicamente, viendo el agua, viendo todos esos temas que no se alteren por esta situación, bueno, el equipo veedor, el equipo que estaría a la cabeza de todo ello, lo iría monitoreando en los procesos, ¿no? En este sentido, yo creo que no hay otro camino, no hay otro camino, en este sentido. ¿Qué paso se ha dado como para tener esa certeza? Hasta la fecha, como digo, ha habido, ¿qué? Conversaciones, como usted me escuchará, como usted haya visto, no se ha ido a más de eso, ¿no? Eso ha sido. En otro tema, el presupuesto es de alrededor de 5 millones de dólares, faltando 100 mil más o menos para esta cantidad. ¿Ha aumentado con relación al presupuesto del 2014? Sí, casi un poco más o menos de unos 200 mil dólares que el Estado aporta, que también la población aporta, porque aquí sabrá que el 50% del Estado, de todos los impuestos, recursos que el Ecuador tiene, todo ello aporta casi un 50%, el resto lo pone la población, en todos los impuestos y rentas que tiene la población. En este sentido, ¿no? Son casi 4 millones 936 mil son en presupuesto, ¿no? El gasto corriente será casi un millón 300 o un poco más. Entonces, ¿el gasto corriente hace referencia a...? Todo lo que son sueldos, todo lo que son contrataciones, todo ese tema, ¿no? Y para una inversión, es decir, para obra de Girón, sus parroquias, sus comunidades, va sobre los 3 millones 319 mil. ¿A qué se enfoca obra de mayor trascendencia para el 2016? Sí, la mayor obra, como decía al inicio, es agua potable. O sea, yo digo, podemos tener el pueblo más lindo, podemos tener la casa más linda, pero si no estamos alimentándonos o consumiendo agua limpia, al menos con una garantía nuestra propia, porque la garantía mayor sería que todo el agua, por ejemplo, aquí en Girón, mandamos muestras de nuestra agua, mandamos a Cuenca, a otros laboratorios de mayor, sí, más completos que nos puedan sugerir a mejorar, ¿no? Tenemos esa precaución, pero por ejemplo, nos preguntamos para el resto de comunidades, una vez, dos veces, tal vez al año, una muestra, ¿no? Y eso no me parece justo, por eso hemos visto el presupuesto mayor que va a entrar para las comunidades, para las parroquias, va a ir en este sentido. Igual en estudios, aspiramos a tener los mayores estudios posibles para agua potable, para alcantarillado, porque si no tenemos un agua sana, un ambiente sano, que la alcantarilla nos permite tener un ambiente sano, créanme que por más otras cosas que hagamos, no vamos a tener lo que aspiramos, una vida saludable. Para ello, ¿se piensa a lo mejor en una nueva planta? Porque la que existe, al parecer, no somos técnicos, sino más o menos de lo que se puede observar, no abastece. Sí, vamos a ampliar la capacidad. Girón tiene una buena fuente de agua, el agua nunca va a faltar, como vemos, tiene una buena fuente de agua, pero no tiene un sistema suficiente como para producir agua tratada. Hoy es muy limitado, son 33 litros por segundo, que en verano, apenas empezamos a, como se dice, a picar el verano, empieza a escasear, y por otro lado, una cierta también abuso indiscriminado de lavar los carros, o de regar, o de, no quiero pensar que hayan mangueras clandestinas, pero nos empieza a escasear. Por eso creemos que la ampliación del sistema de tratamiento y el otro tema que, como usted ha visto, no solo el agua del sistema de Girón viene a la ciudad, sino que se abre hacia las comunidades, eso ha hecho que escasee para Pambadel, para San Vicente, para Azula, que son familias que a veces no lo tienen días enteros. Aspiramos también tener un estudio que pueda almacenar agua en la parte de Pambadel, y así, de alguna forma, regular el sistema. Y podemos tener, porque Girón tiene para dar mucha agua, pero el sistema nos ha quedado ya corto ante las necesidades. Ahora, si tomamos algo que manifestaba al inicio, es sobre el presupuesto que para este año se debía invertir en la parte de la adquisición de los terrenos que perdió Liga Deportiva Cantonal en un juicio. Se había dejado 150 mil dólares, de lo cual se va a invertir en obras que son de deporte mismo, pero no precisamente en la adquisición del terreno. Ahora es en el techo junto al parque infantil. ¿El presupuesto no alcanza para lo que se planificó, que era el techo y la cancha, alcalde? Entonces, igual, esperamos, y justo estamos construyendo ahorita el presupuesto, aspiramos a dejar ese mismo valor previsto para este tema. Yo creo que ese es, indudablemente, es un espacio último que nos queda. Yo creo que eso debemos defenderlo. Y la única forma de defenderlo es que el municipio presupueste este recurso de una u otra manera para que ese bien realmente pueda ser lo que todos requerimos, un espacio deportivo o un parque que la gente tenga donde recrearse. Pero con ese presupuesto, ¿para el techo sobre las canchas? ¿Tampoco avanza? Bueno, no avanza, pero hay etapas. No siempre se puede hacer una cosa de una sola. Entonces, aspiramos nosotros a hacer ahora una etapa. Ojalá en los próximos días ya contratar. Y buscaríamos recursos igual para una siguiente etapa que pudiéramos armarlo. Pero aspiramos que cada una de esas etapas no estorben tanto a la población, sino más bien sean unas etapas que se concluyan una primera, una siguiente, y así. Entonces, yo creo que, Dios quiera, si nos da la salud y la vida, en un año, mucho menos, podamos tener ya los espacios que debe tener Girón. Alcalde, vamos a hacer un espacio comercial con quien dialogamos al retornar con otros temas. Muy bien. Ya volvemos. Atención, propietarios de vehículos. Adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa. Ahora también con baterías marca Dakar, con 18 meses de garantía. Gracias por ver el video. Estamos de regreso con este diálogo por motivo de estar próximos a cumplirse los seis meses de administración de las actuales autoridades que están en el gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Girón. El señor alcalde José Miguel Uxca en diálogo con nosotros. Alcalde, personas que han comentado, conversado con nosotros, perciben que ha habido un aumento en cuanto a empleados municipales. ¿Es así, alcalde, esto? Bueno, algunos señores que incluso antes de que nosotros entráramos ya habían salido, ha habido un reemplazo. Y cada persona entra para hacer una acción. Por ejemplo, si nosotros hoy tenemos una persona, otro arquitecto con la arquitecta Ayabaca, era una urgencia que la señora nos ha pedido que, por Dios, ayúdenos porque estamos quedados en cuanto a los catástrofes, los avalúos estaban quedándose al lado. Aún así, con otra persona que hoy tenemos también parte de la capacitación, por ejemplo, no terminamos de actualizar los catástrofes. Por ejemplo, y ahí hay un problema. Por ejemplo, estamos y quiero agradecer también a la comisión técnica que está definiendo la adquisición de un sistema. Por ejemplo, ese sistema nos va a apoyar muchísimo a agilitar ciertos procesos. Pero mientras no tengamos el sistema, necesitamos a las personas. Por ejemplo, el arquitecto que hoy acompaña a la arquitecta Ayabaca es clave. O a veces el arquitecto se va con las vacaciones o sale, no hay quien atiende entonces esto. Por ejemplo, otra persona que atiende con el arquitecto José Astudillo, él está cumpliendo doble función de, está coordinando todo lo que es la Agencia Nacional de Tránsito o la Unidad Nacional de Tránsito, hace las dos cosas a la vez. Ya tiene que hacer el plan de movilidad, todo ese asunto y no lo va a poder. Vamos a necesitar otra persona que esté al frente de la Unidad de Tránsito, ya específicamente. Porque la Unidad de Tránsito no solo sirve a Girón, sirve a la Asunción, sirve a San Gerardo. Es todo un plan y es una actividad de gestión porque los recursos no van a ser suficientes. Por ejemplo, ahí necesitamos otra persona. Hay una persona que le acompaña hoy al arquitecto José Astudillo. ¿Por qué? Porque cuando él sale a hacer los trámites de permiso y todo eso a ver, dejaba la puerta abierta o la puerta cerrada y eso no puede ser. En ese sentido más ha sido necesidades que tiene la municipalidad para atender en este tema. Y así, por ejemplo, el otro tema, hoy estamos viendo a otra persona en el tema de la ingeniería. Por ejemplo, casi no podemos salir, hay algunas inversiones que se van a quedar para el próximo año, pero si no tenemos otra persona ingeniera en el sistema dando seguimiento, haciendo la fiscalización de las inversiones que tenemos, entonces, por ejemplo, esta semana tiene que integrarse otra ingeniera para que nos apoye en este tema. Por ejemplo, tenemos todo, si no se puede decir, años de actividades que se tienen que hacer, de obras que se han hecho que están ahí paralizadas. Entonces, cada persona que ingresa, por ejemplo, si no teníamos un topógrafo, no podemos hacer los estudios topográficos por las vías que se tienen que hacer. O se tenía que hacer todo en contrato y en contrato es un platal que se va. En ese sentido, las personas que entran, han de entrar o tal vez también salen, irán a facilitar la atención a la población. Ahora, en este... Ah, pero termino. Sin embargo, nosotros tenemos un rango, no más de un 30% del presupuesto no se puede gastar, o sea, más de eso no se puede gastar para personal. Nosotros estamos debajo de ese porcentaje para en personal. Bueno, y esto es algo que nos manifiesta en este momento, también va en cuanto a personal. Para la unidad de tránsito se va a necesitar personal, para la Guardia Ciudadana. Y todo ello se enmarcaría, han hecho ustedes ya presupuesto, si es que va a cubrirse, o va a no poner en aprietos, por usar un término, a la municipalidad en cuanto al presupuesto. Entonces, eso es justamente, hay una comisión de presupuesto y un estudio del presupuesto, ¿no? A mí también me preocupaba eso, pero, por ejemplo, el presupuesto tiene que estar, como es 4.936.000 que ingresan y 4.936.000 que ingresan. El presupuesto tiene que ser lo que ingresa y lo que sale. Dentro de eso tienen que ajustarse todas las inversiones. En ese sentido, si no, no estaríamos de raro, ¿no? Entonces, ese presupuesto es la camisa, como se dice, para sujetarnos a él. Y las inversiones se hacen en la medida en que las ordenanzas legalizan la inversión en ese tema. Por ejemplo, si no tenemos la ordenanza de los agentes de apoyo ciudadano, no se puede ingresar. Tiene que haber un justificativo legal, de la necesidad legal, para invertir en él. Ahora, en otro tema, incumbencia de la municipalidad, también es, ¿qué acciones se están planificando en cuanto a los domingos, alcalde? Existe desorden, existe en cuanto al tránsito, también desorden, ventas ambulantes. Y eso, bueno, podríamos decir ahora por lo que están las calles en intervención, pero se está planificando algo para darle otra cara ya a este cantón durante todos los días, y específicamente el domingo. Sí, eso es como usted bien lo ha dicho, si ahorita ponemos algún orden, no podemos por los materiales, cuántas cosas, la basura que está, pero aspiramos, salido de este tema de regeneración por el momento, digamos, porque no hay otra planificación de obras que se puedan hacer, aspiramos ya, ¿no?, con la guardia, que esperamos también entre en función, con las personas que entren a cuidar el orden también, pues con la comisaría nuestra, no municipal, empezar a trabajar ya en la ciudad para, primero, con la unidad de tránsito, todo lo que es la señalización, todo lo que es el ordenamiento interno de la ciudad, tenemos que reunirnos con los taxistas, con las camionetas, todos, con la ciudadanía, con los comercios, para definir la ciudad. O sea, tampoco vamos a ir arbitrariamente a hacer, ¿no? Yo creo que esta es una acción colectiva que tenemos que entrar todos, en la que tenemos que definir los espacios, con los comerciantes, con los vendedores ambulantes, todos tienen, creo que el derecho merecen trabajar, pero tiene que ser dentro de un ordenamiento, dentro de una situación concertada para que Girón sea lo que todos aspiramos, este espacio de visita, de tour, si tenemos unas calles o el casco urbano que esté en esas condiciones mejor, entonces eso va a mejorar mucho nuestra ciudad. Yo creo que terminamos esto en los próximos días y estaremos ya empezando todas las jornadas que tenemos que trabajar en este ordenamiento comercial, de veredas, de todo él. Hay mucho que trabajar en esto. Esa es una obligación. En esto de orden y que no involucra solo a la municipalidad, sino a todos los ciudadanos que debemos poner nuestro contingente, a ser cumplidores de la ley y de esa forma para poder exigir también a otras cosas. Sí, en este sentido yo ya desde ya voy a pedirles de favor, por ejemplo, las construcciones que se van haciendo a veces dejamos en la vereda días enteros, no puede ser, tenemos que buscar la manera que o bien se piden los permisos y se cerca y se guarde esos materiales y no se ensucia, yo creo que todos esos temas tenemos que ir hablando, el tema de la basura, por ejemplo, no puede permitirse que en los tachitos que hay metálicos en las esquinas, allí es solo para papel, solo es para los palos de helado o para un chicle o caja de chicle o colilla de cigarrillo, por ejemplo, allí no va basura, o sea, no va basura. El momento que va basura lo que estamos haciendo es proliferando ratas, perros, todo eso, por eso es que vienen los perros a la ciudad porque tienen la comida allí, entonces yo creo que estos días que estamos pasando de regeneración se va a concluir y entraremos en esa tarea muy linda en la que tenemos que dejar a esta ciudad como todos esperamos, en la cuna del Ecuador hablamos de este Girón que nos anima, que nos inspire, ese Girón que queremos que nos visiten, pero tenemos que mostrar una, como se dice, un semblante de ciudad bonita, limpia, educada. Esperamos con todo este proceso el próximo año también, con el plan que tenemos, todo un encuentro como comerciantes para animarnos a los turistas, para invitar, es decir, nos tenemos que vestir de ese Girón que quiere volver a o continuar animando al turista que nos visite. Tarea y compromiso de todos. Es de todos, uno no lo podrá hacer, no, yo creo que es desde los niños, desde los colegios, desde el comerciante en el mercado, esperamos ir haciendo todo un plan en la que a la final, digamos, a Girón nos visitan, a Girón me da un centavito más para vivir, un comercio más se abre, todos vivimos, esa es la aspiración. Ya, antes de terminar, alcalde, en estos últimos tiempos muchos rumores se han escuchado de una posible renuncia suya. ¿Es verdad esto, alcalde? Yo creo que hay una gran responsabilidad, más bien, a veces ni duermo, porque los recursos que hacen falta, créame que tenemos que buscar de todos lados, de una manera honrada, sana, entonces, y además la responsabilidad que tenemos, no solo mi persona, todo mi equipo, todo un país, un presidente de la república, eso nos obliga a hacer lo mejor. Luego, siempre habrá situaciones infundadas, que quieran desestabilizar, que quieran cambiar alguna situación, ¿no? Pero mi responsabilidad ha sido por Girón, para Girón, para la población, que creo que se merece mucho, creemos que la gestión que podemos hacer, lo haremos de corazón, lo haremos como usted está viendo, de la mejor manera, con la participación de la gente, y mi responsabilidad está hoy, esta mañana, y aspiro hasta donde Dios me dé la salud, a hacer lo que pueda. En ese sentido, no se puede una responsabilidad cortar a medio camino. ¿Es mentira esto? Es una mentira, no sé quién se inventa. Bueno, en todo caso, nunca vamos a tener que todos nos apoyen, tampoco todos no nos apoyen, aspiramos a hacer a la mejor manera, y respetaremos a nuestros adversarios con todo el cariño, respetaremos siempre, pero tenemos una responsabilidad grande en la que todos tenemos que sumarnos a creer en lo que estamos haciendo, y lo que no solo hoy, siempre se ha hecho, pero queremos poner lo mejor para nuestro Girón. En ese sentido, es nuestra responsabilidad, y estaremos en ello siempre. Bien, alcalde, antes de concluir, le recordamos que sigue en pie la propuesta, en la hora, al mes, para que de parte de la municipalidad se informe a través de este medio todo lo que ustedes puedan. Nosotros como medio a veces no cubrimos toda la información que se genera, sino más bien lo que asistimos a la sesión, en la cual a veces se da un resumen de la semana. Pero más bien, ustedes como municipalidad, es el compromiso, o es el ofrecimiento que ha hecho la gerencia de este medio. Gracias. Entonces, sigue en pie esto, alcalde, ojalá se pueda concretar ya. Sí, vea, créanme que hay muchas cosas que pudiéramos hacer hoy mismo, o algún otro medio de comunicación desea. Yo les digo, o sea, si ustedes han visto que estamos haciendo algo, no. Lamentablemente, los presupuestos que se dejaron hasta la fecha, estamos siguiendo eso, no se ha podido mover más, pero aspiramos el próximo año a tener todo este tipo de comunicación, de lo que estamos haciendo, y que la gente debe conocer, y la gente también debe involucrarse en lo que estamos haciendo, y sus opiniones buenas, o bien infundadas, nos hace tanto bien. En este sentido, esperamos que el próximo año podamos, con el equipo de comunicación, mantener todo ello. Y tal vez, si me permite aprovechar también para agradecerle a usted, agradecerle en estos seis meses a todos los concejales, Crámen, que es un equipo importante que tiene, grande para mí, de mucho respeto a los compañeros concejales, que, como bien decían, yo creo que hay tantas necesidades que tiene Girón, que nos hemos puesto la camiseta de Girón, a través de las ordenanzas que tenemos que ir haciendo y apoyándolas, yo estoy muy agradecido con ellos, con el equipo de trabajo, los trabajadores, y en este sentido también agradecerle a los medios de comunicación, a los migrantes, todos quienes han estado de una u otra manera, aportando y apoyando en este quehacer. Por otro lado, también aprovechar para desmentir alguna situación en la que decían que nosotros hemos impedido que no se realicen las fiestas de los toros aquí en el centro. Por un lado, los periodistas creo que son libres de hacer aquí o más allá, pero en ningún momento nosotros hemos impedido, ni hemos querido cobrar más ni mucho menos. Yo creo que hay una ordenanza del 2008 que se habían puesto de acuerdo a la municipalidad de los periodistas y un valor que creo que es 150 dólares, que es para el uso de las vías y parques y escenarios que tiene, los espacios que tiene públicos, que tiene el municipio, nada de eso. Ahora, otro tema es de SAICE, que en la que nosotros no tenemos nada que ver, son otras situaciones. Quiero reiterar nuestra apertura, cómo quisiéramos tener mayores o mejores espacios culturales para que la gente pueda hacer de la mejor manera, pero jamás impediremos o no permitiremos cierta situación, no. Más bien, toda nuestra apertura y respeto y saludo, más bien, a los señores Priostes, que cuenten con nuestro respaldo, y les ofrezco las disculpas, porque la obra de regeneración nos cogió en estas fiestas, pero aspiramos que en los próximos años ya tengamos esta sesión, que tengamos libertad, y reitero mis disculpas por todo ese tropiezo que tenían los Priostes, pero aspiramos en los próximos días tener ya espíritu todo ello. Bien, agradecemos la presencia del señor José Miguel Mujca, alcalde del Cantón Girón. Hacemos un espacio, al regresar estamos con más de Nautijirón. Nautijirón